¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Así Prensa de hoy viernes en la misa de esta mañana en Santa Marta. El Papa nos dice que debemos ser pacientes como Dios es paciente con nosotros. El Señor escoge el modo de entrar en nuestra vida, no hay un protocolo de acción. También dijo que este camino que hacemos con Dios, cuando en la vida las cosas se vuelven tan oscuras que tenemos ganas de bajar de la cruz, el Papa nos invita a mantenernos firmes, porque cuando las cosas se vuelven tan oscuras es porque la aurora está más cerca. Por otro lado, las intenciones del Papa para el mes de julio es la siguiente, la intención general, que la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil anime a todos los jóvenes cristianos a hacerse discípulos y misioneros del Evangelio. Y en su intención misionera, el Papa dice que en toda Asia se abran las puertas a los mensajes del Evangelio. En otras notas del Vaticano, el Papa Francisco recibió esta mañana la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que participará mañana en las fiestas de los santos patrones Pedro y Pablo. Les llamó queridos hermanos en Cristo y señaló que su presencia es signo del profundo lazo que los une en la fe, en la esperanza y en la caridad. Por otro lado, mañana en la solemnidad de estos santos apóstoles ya mencionados, que también es el Día del Papa, el Santo Padre va a imponer el palio arzobispal a los nuevos arzobispos metropolitanos. Y la mañana la misa que presidirá el Santo Padre se transmitirá en nuestra web de ACIPRENSA, así que usted lo puede seguir y esto es gracias a la señal de EWTN. Y el tuit de Papa esta mañana, Para profundizar sobre estas y otras notas de la Iglesia, ingrese a www.aciprensa.com Que tengan todos un buen fin de semana, será hasta el lunes.